¡Prendidísimo! Tu programa favorito llega a Telemundo 40, Cable 2. Este y todos los viernes a las 12.30 de la noche. Las mejores entrevistas, los mejores eventos, el mejor programa. ¡Prendidísimo! Con tu servidor amigo Rubén Vela, el que prende la vela. Por Telemundo 40, Cable 2, todos los viernes a las 12.30 de la noche. Patrocinado por el abogado Mario Babila. Y en caso de accidente, ¡Puntacom! ¡No te lo puedes perder! ¡Ay, hijo de Zupiri-Miri! ¡No te lo puedes perder!